Bienvenidos a un nuevo video acá en el canal de Vivir Viajando, yo soy Cris Y yo soy Gisela, le vamos a mostrar en esta ocasión algo que nos están pidiendo mucho Es un video sobre cuando nos vamos, de viaje con la Kangoo, como es la van life, como va ubicado, como es el cajón, como es que se transforma en cama Y como es que es apta para viajar hasta con 5 pasajeros Les vamos a contar todos los secretos y a lo mejor le puede servir para ahorrar dinero, alojamiento, comodidad y pasar noches cerca del mar, lago, al lado de una montaña Es un lindo momento para mostrar todo, arrancamos con este video muy especial en el canal que muchos lo estaban pidiendo Bueno viajeros, una cosa importante porque elegimos este vehículo La camioneta la buscamos por un tema de comodidad, que ya Gisela va a entrar más en hondo, en las características que tiene cada cosa y por qué Por el tamaño y demás Tiene un motor de 1.6, muy dócil, o sea no gasta nada, en verdad no gasta nada Es un modelo 2023, o sea que está repleta de tecnología, tiene crucero de a bordo, control de estabilidad, viene con apoyo a brazo El monitor de la computadora con pantallas de retroceso, por a veces si querés ver algo Porque yo a veces llamo todo el mueble atrás que lo pudieron ver y es bastante, bastante peligroso a veces moverse Y que te tapa toda la visión de atrás, entonces eso también suma Tenemos también los barrales para poner un porte equipaje Que es también para que quiere llevar más cosas, que ya entran muchas cosas dentro de la cangú, ya lo van a poder ver Pero bueno, con un porte equipaje Que ya le compramos las dos barras Braco, que viene el original para que se agarre bien Y con una parrilla Que nos hizo un buen trabajo los chicos de acá de GPCar Muy bueno, que nos pusieron unas mariposas para hacerlo más dócil, más rápido Para que se agarre rápido y para poder ponerlo y sacar fácilmente Ya que nosotros nos encontramos con un pequeño problema Que fue alegre Cris en nuestra casa Ah, no sé qué me decían Ya que nosotros nos encontramos con un problema en nuestra casa Que es que a la camioneta no le podemos dejar los barrales Con la parrilla colocada todo el tiempo Porque no entra por el garage Porque nuestro portón elevadizo es con lo justo bajo esta altura Claro, toca a veces, llega a tocar a los costados Además la antenita, si se fijan, está re baja Por cuestiones que a veces cuando entras en el garage Te toca la parte de arriba Y por eso es que vos contabas que el chico de GPCar nos adaptó Exacto Con unas mariposas especiales para poder colocar y sacar fácilmente Y no se lo dejamos el porte equipaje continuamente Porque hace ruido también Cuando andás en la ruta Que nos hacemos viajes fugaz continuamente Nosotros andamos como palomas libres Entonces nos hace mucho ruido Sí, hace como un zumbido Empieza a hacer... Molesta Entonces directamente dejamos los barrales originales Y nada más Total, como esas mariposas que me hicieron los chicos Perfecto Es una velocidad tremenda Bueno, vamos a ir directamente al armado De cómo se arma esto Y cómo se pone Para que vean tan cómodo Cómo es para ingresarlo Para que ustedes les puedan sacar ideas Para el que lo quiera hacer Porque nosotros Es porque yo no soy carpintero Ni tenía ganas de ponerme a hacer Los pasos para crear esto Pero sé que hay gente muy creativa En la comunidad viajera Y que estoy seguro Que lo van a poder hacer A lo mejor ustedes Así que le vamos a mostrar Porque se nos ocurrió Cómo armarla Cómo gestionarla Para que se vuelva a cama Y cómo desarmarla nuevamente Para que vean todo el proceso Y también le vamos a dejar el dato De a quién nosotros le compramos Este mueble Que la transforma en minivan Sin modificarla Porque lo que queríamos Era no modificar la camioneta No tener que ponerlo con tornillos O romper la chapa No queríamos hacer eso Queríamos que sea algo portátil No la queríamos agujerear No la queríamos tocar Ni poner cosas adicionales Que saquen la originalidad De la cangú Ahora tenemos todo acomodado Lo vamos a hacer Para que vean cómo está todo así No más Porque esto cuando vos te haces viaje Como hicimos el viaje a Catamarca Ahí le dejamos los videos de Catamarca Lo armamos diferente Le muestro algo acá Que es que las puertas De este modelo De cangú Steadway Se pueden abrir totalmente Eso es muy cómodo No como otras Que a veces quedaban así Y eso dificulta el ingreso El acceso Exacto Así completamente Haceme primero un inventario De lo que estamos viendo acá Para que ya sepan Antes de bajar Y que ellos vean Cómo se va a abrir Les muestro rápidamente Porque la idea es subir Cosa por cosa Y que ustedes vean Cómo va encastrando todo Y cuánto pueden llegar a cargar Así que atento Porque yo no quería traer tanto Quería hacer algo más resumido Pero bueno Como es Gisela Ella es de Libra Quería hacer todo en orden Bajarlo Bueno Así que lo van a tener Bien completito Bueno acá lo que pueden ver Son los parasoles Los colchones Se lo digo así rápidamente El mueble Que se vuelve cama Y acá unas clases de rajes Que vienen junto con Estos muebles obviamente No pedá que quiero mostrar después No yo quiero mostrar No quiero que me muestren Y acá hay otro Te cagué porque no puse ahí No puse ahí Bueno pero antes de continuar Ya tenemos todo Desparramado Pero a veces son más cosas Pero Gisela Se anticipó Y está preparando Yo me voy a preparar unos mates Ustedes vieron cómo está el día Está gris Nos daba cosita Armar el video así Teníamos ganas de que hubiera sido Un día de sol Pero bueno Miramos el clima Y la verdad que falta Un montón para que haya Un día de sol Así que le digo Yo me llevo unos mates Unos mates especiales Porque nos ando haciendo Marda yerba Y una amiga nos comentó Que une Un doctor No es una amiga Es Andrea Covelli Andrea Covelli Del video anterior Claro Ella es amiga de todos ustedes La conocen Tienen que hacerme la publicidad El chivo Pueden verla aquí En el video anterior Ella nos explicó Que ella también le hacía mal Y un profesional de la salud Le recomendó Un montón de hierbas Como decirte Boldo Poleo Menta Y otros nombres Que yo nunca había escuchado Como por ejemplo Carqueja Bueno Manzanilla Sia Genjo Y arma Con todas estas hierbas Un mate Como si fuera un mate Y lo tomás Y Ahora lo que Lo que notamos Que dura más Que la hierba mate Todos estos yuyitos Que usamos Saludables Naturales Dura mucho más Y tiene un gustito Mucho más bonito Que a veces la hierba mate Pero obviamente Acá no nos vamos a meter En disputa Con las cosas Cada uno Es algo de gusto personal Sobre gusto No hay nada escrito Dijo uno Arrancamos con la primera etapa Que es Imagínense que están en su casa Están a punto de salir No saben ni a dónde Y van a cargar Todo en la camioneta Eso es lo que le vamos a mostrar Cómo cargar todo Ordenar Armar como si fuera un tetri Y que todo encaje Perfecto Para salir a la ruta Vamos Vamos Bueno Así es el primer paso Subir el mueble Así es como lo van a tener En su casa Hay algunas partes Que le sacamos Para que tengan menos peso Y sea más fácil No es muy pesado Pesa 70 kilos 60 Si le sacas todo 50 kilos Acá le sacamos varias partes Es una persona Que llevas más Y ahora van a ver Cómo se las vamos colocando Para salir de viaje Bueno Arrancamos Acá veo que sacaste los cajones Las correderas son especiales Estas Sí Ahora le vamos a mostrar Lo que yo no encontraba Dónde ver Y tuve que googlear El día que me llegó el cajón Porque tiene correderas telescópicas Y no sabía Cómo colocarlo ¿Qué es la corredera Telescópica? Es una clase de corredera Suena como si fuera de los más Es una clase de corredera Que ingresa con mucha suavidad Y también genera una traba En la puerta Para que no se salga ¿Podemos hacer una prueba? ¿Podemos hacer una prueba Con uno de los cajones? Le vamos a mostrar A ver Vamos por esta Hay que dejarlas preparadas Lo primero la sacas Uno de los trucos Es sacarla Para que sea más cómodo Para la persona Que lo va a colocar Vale Este es el cajón Que va en ese lugar Arrancamos con el cajón Le voy a mostrar algo Miren aquí Hay una traba Si la traba está hacia arriba Hay que apretarla hacia abajo Cuando uno lo va a colocar La del otro lado A la inversa Está hacia abajo Y hay que apretarla hacia arriba Pequeño truco Es uno de los trucos Más importantes Que nadie te lo dice Que nadie te lo dice Así que vamos a apoyar Anda más de lejos Cris así ¿Ve? Yo voy a bajar esta Y voy a subir la otra Cuando tengo esas dos perillitas Apretadas en simultáneo Me acerco hacia acá Y hago coincidir Fíjense Acércate Cris Ahí hago coincidir Ahí Se me van a ir para atrás Obvio porque no están colocadas Pero es normal Yo otras tengo Si yo otras puedo Tenés Ya está Una vez que yo lo hice coincidir A las dos Lo dejo que se vaya hacia atrás No pasa nada Mantengo apretando acá Y suelto Acá viene otro truco Que en ese momento Lo tuve que llamar al chico Para preguntarle Digo No entra El cajón no entra Porque hice esto Y quedó ahí Y quedó ahí Y dije Y ahora ¿Cómo sigue? Resulta que el truco es así La primera vez En el momento En que lo colocan Siempre que se fijen Que entraron bien las correderas De los dos lados Cuando ya entró Se hace esto Llega a un punto que traba Y ahora mostré Cris el cajón Y se hace esto Varias veces Ven que va ingresando Es solo la primera vez Hasta ahí Y luego ya está Llega hasta ahí Traba Se guarda Y queda firme Llega hasta ahí Traba Pero es la primera vez Que se lleva A empujoncitos Hasta que ingresa Con ese truco Se hicieron el día Porque no saben Todo el tiempo Que yo tuve Vamos a poner el otro El otro cajoncito Que es este Vamos hacia el otro Le tengo que mostrar algo En el otro Que es Que al levantar esta tapa Que después le vamos a mostrar El funcionamiento Y todo Antes de colocar el cajón En este lugar Miren que Esto hay que levantarlo Y allá atrás Van los dos bidones De agua Ahí les voy a mostrar Fíjense el lugar ese Que está esa soguita Con ese enganche Bueno Ahí van primero Los dos bidones de agua Yo los voy a poner primero Porque si uno pone el cajón Después es más complicado Se dieron cuenta Se dieron cuenta Que estaba todo descargado Para que sea más liviano Lo aclaro eso Porque hay gente Que a lo mejor dice Yo puedo Lo subo con los bidones Lo subo con los cajones Es para que la idea Que te dure más El mueble Y no se afloje Ahí están los bidones Les muestro acá Tengo dos bidones Uno está sin nada Y el otro está cargado Normalmente hay que llevar Los dos cargados Yo no lo hice Porque en este momento No vamos a salir de viaje ¿Quién dice que no? Pero les quiero mostrar Que para transportarlo Uno viaja con esta clase De tapita Que pueden ver Que está cerrada La tapita normal que trae Pero Te viene esta incluida Que tiene un agujerito Que es la tapita Que cuando vos llegues al lugar Y lo quieras usar Vas a hacer esto Vas a hacer esto Vas a sacar la tapita Y vas a colocar Esta que tiene El agujerito Que ya le vamos a mostrar Cómo se utiliza Así que Colocación de bidones Ponemos uno Colocamos el otro Este es un sistema Muy simple Esto se coloca ahí Acá se puede regular Se ajusta o desajusta Para agrandar O achicar Porque a veces Se afloja Con el movimiento Del auto Y bueno La tapa obviamente Que la cambian Para que no se vuelque Ahora la dejamos En el viaje Tiene que ir con esta En viaje Cuando uno llega al lugar Y la quiere usar Que le vamos a mostrar Funcionando Por eso yo coloqué Esta ahora Para que después Vean cómo funciona Y buscamos Enganchar De ambos lados Acá enganchó De este lado Una vez que enganchó Vamos hasta un punto Despacito Soltamos El cajón llega Hasta ahí En este caso Entró de una Así queda por dentro Y esto es Y esto es la manguerita Que ustedes van a conectar En el agua Para que funcione Así sería Si llegan a un lugar Y lo quieren usar Ahí enciende Y comienza A alargar agua Fíjense Y ya le vamos a mostrar Y ya le vamos a mostrar Que acá tenemos Una manguerita Que todavía no la colocamos ¿Qué es esa? Es esta manguerita La vamos a colocar ahora Así pueden ver Cómo funciona esto Cuando uno quiere lavar Unos platos Algo que utilizó Lleva esta manguerita Que es de desagote Que si podés Cris mostrar Va aquí abajo Simplemente Se conecta Así Y por acá Alejada Por acá va a desagotar El agua De lo que vayan lavando Y no van a ensuciar nada Es más Si tienen un recipiente Y quieren tirarlo en otro lugar Porque tengan jabón Para no ensuciar el medio ambiente Lo pueden hacer también Siempre recomendamos Tener a mano una toalla Un repasador Algo para Ir limpiando Como yo ahora Justo lo prendí antes Y cayó un poquito ahí Esto de igual manera Lo pueden comprar Todo por separado Esto se compra por separado Lo pueden armar ustedes Por eso yo dije Que sea muy ingenioso Tenemos muchos seguidores Viajeros ingeniosos Entonces Lo pueden armar seguro Cada uno en su hogar Y si se da un poquito De mania Puede terminar con este mueble Si Todos estos son accesorios Que vienen Digamos Si uno quisiera armar Este mueble por completo Seguramente vienen Yo he visto que viene Esto es una bombita De agua que se usa En los bidones Que compramos para nuestras casas Los usan En este caso Está colocado en el mueble Con una pequeña bachita Y un desagote ¿Esto va a pie o batería? Se carga Es recargable Pero dura un montón Así que seca la bachita Seguimos con el próximo paso Se baja esta madera Y vamos a colocar la madera Que va acá Que luego se hace mesa Pero esperen Paso por paso Esta es la madera Tiene esta parte Que va a ir hacia abajo Y esta va a ir hacia arriba Obviamente porque Dense cuenta Que esta es una de las partes De la cama Que luego al desplegarse Lo otro Así que el pupito ese Si no te pincharía Tiene que ir hacia abajo Estamos en esa parte Aquí Uno puede guardar Allá Miren En la esquina Eso es el engarce Para armar esto Mesa Que lo vamos a hacer después Pero aquí Uno puede guardar cosas ¿Qué guardo yo? El desagote de la canilla El hierro central Que lo vuelve mesa Los tengo todos recubiertos Con estas bolsas de tela Para que entre sí No golpeen Y hagan ruido Porque es muy molesto Ya que son todas cosas metálicas Para sacar ideas y demás En este lugar tengo Una soga Dos brogas Un colador Unos platitos de plástico Un bol Vasos Otra clase de colador Y otro bol más Porque a veces uno necesita Hervir fideo Y poner en un bol Y hacer salsa En el otro Cosas diferentes Así que Más o menos eso Llevo En este contenedor Que me entra Perfectamente acá Y te queda El lugar todavía Todavía hay mucho más lugar Para guardar otras cosas Próximo paso ¿Qué había en este cajón? En el primer cajón Es un cajón Hecho para llevar Las cervezas No La cocinita La cocinita Que suelen venir En este empaque En este caso Hay que sacarla Del empaque Y llevarla así Yo lo voy a mostrar Es esta Y yo he descubierto Que la cocinita Hace un ruido Cuando viajamos Así que lo que Me hay de Es poner siempre Una toalla A donde va la cocinita Y con esto Pude solucionar El tema del ruido No sé si le pasan A todos a ustedes Pero me pasa a mí A veces que yo soy El que más manejo Varios kilómetros Y el chiqui chiqui O el tiqui 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 El ruido De los medios talk Que son continuamente Y repetitivos Molestan Pero cualquier cantidad Más si son a veces Que tienen que hacer Mil kilómetros 800 o 500 kilómetros Ese ruido constante A veces molesta Hay gente que no Pero en mi caso Me molesta Queda armadita Aquí abajo Hay otro lugar Como por ejemplo Ven para guardar Una tabla Utensillo Acá yo llevo Llevo a llevar Otra tablita Que es más pequeña Entran cubiertos Toda la clase De orden Que ustedes Le quieran dar Está muy Muy bueno Está bien aprovechado Los espacios Muy aprovechado Pueden usar Todo al máximo Otra cosa Que llevamos Es que uso Este recipiente Viejo Que todos tenemos En casa De cuando los termos Se usaban Con la bombita Que se rompía Y había que cambiarlo Aquí adentro Yo meto Un colador Cuchillo Tenedor Algo que no me puede faltar Y que no se lo olvidan nunca Por lo menos en mi caso Es de llevar un pelapapa El famoso pelapapa Porque es tan Tan desgastante Tener que pelar Cinco o seis papas A cuchillo Que no me puede faltar El pelapapa Es algo indispensable Para mí En mis viajes Y un buen cuchillo Que corte Un buen cuchillo grande Digamos Para cortar carne Afilado Este se va Para acá Y Después Veamos Acá tenemos La bolsa De dormir Que nosotros Al abrirse Completamente La utilizamos Como acolchado En realidad No es que Se acuesta Una persona Sino que lo abrimos Completamente Y lo hacemos Como si fuera De dos plazas Que yo voy a meter El chivo Cuando estuvimos En el viaje A la Patagonia Que pueden ver Los videos Ahí Que fuimos Con la camioneta Usamos ese acolchado Para estar En Santa Cruz En Sarmiento Que es Chubut Tuvimos varias partes En Río Negro En toda la costa En Puerto Madryn Y es increíble La bolsa térmica Como te ayuda Encima no ocupa lugar Y no es pesada Y te mantiene Muy bien calentito Durante toda la noche Así que Eso también Para tener en cuenta Paso que le sigue Bajamos la madera Porque ya terminamos Tienen una bisagra Importante ¿No? Linda Sí Después de ahora Lo vamos a mostrar bien Bajamos la madera Y aquí van Todos los colchones Que son de alta densidad Miren lo que son Estos colchones No crean que van a dormir mal O que van a pasar Una mala noche Inclusive son con fundas Que se pueden sacar Y lavar En el caso de que uno quiera Son antiderrame La verdad que los chicos De Apuro Camp Han hecho un trabajo Excelente Si a ustedes les interesa Comprarlo Ellos son los que Arman esta clase De muebles A medida para un montón De vehículos Y si ustedes saben Y pueden ahorrar Y tienen idea La hacen ustedes Por eso se puede comprar Todo por separado Así que vamos Con el armado Yo suelo poner Primero los más grandes Y los más chicos Pero hay un truco Que descubrí Hace muy poco Hay algo que yo tengo Que es grande Que es la mesa Está del otro lado Porque yo la moví ¿Por qué no está acá La mesa Si yo la dejé acá? Ya me parecía Que me faltaba algo Acá está la mesa Ay, ay, ay Fíganme los buenos Bueno Esa mesa Se convierte en grande También puede ver En el video En Villa Traful Tranquila Porque hay que meter Los chivos Si no, no ven Los videos La mesa La pueden ver muy Porque ayuda mucho En Villa Traful La usamos a un costado De la camioneta Donde nos reparaba Un poquito el viento Y En la costa atlántica Lo mismo Te pusiste a cocinar Con algo que te ideaste ¿Qué fue que te ideaste? Que hicimos pollo Que hicimos pollo Y que abriste las puertas Prendó el sol al costado Las puertas me sirvieron de reparo Porque el viento Me volaba el fuego Y no me permitía cocinar Acá te dejamos el video Para que lo veas Bueno Así que bueno Se me ocurrió Que la mesa Si la pongo arriba de todo Después de haber puesto Los acolchados Me aprieta mucho Yo no quiero que me los marque O que me los O que queden muy flojos Así que La voy a poner De ahora en más Abajo de todo Y luego los Acolchados El tamaño grande Colocamos El segundo grande Te llevas las almohadas de casa Se ve que estás muy acostumbrada No Yo no puedo dormir Sin mi almohada Bueno Así que bueno Ese es uno de los pasos Para arrancar Y nos quedan Los parasoles Que quiero que me los mostres Abrí los No Lo vamos a abrir En un ratito Cuando lo armemos Ahora es como si Nos vamos de viaje Vos no lo ponés Cuando salís de viaje Bueno Así que Hay que dar los parasoles Y todo lo otro Y todo esto que quedó acá Lo vas acomodando Entre los asientos De atrás y de adelante Claro Esto se va acomodo atrás Y acá faltaría obvio Una maleta O un bolso De viaje Donde tengan su ropa personal Y alguna que otras cosas Si me traje este contenedor Que ahora está vacío Que está muy práctico Pero que es muy útil Aquí llevamos por ejemplo Una botella de un litro De aceite Llevamos hierba Azúcar Llevamos fideos Arroz Condimentos Todo entra en esto Y tiene trabas Así que queda espectacular Y es muy cómodo Y muy práctico Para ubicarlo Adentro del auto Aquí los asientos Tienen una traba Como pueden ver Y se rebaten Y se rebaten Y queda ese espacio Este es de A1 Y este es de A2 Y en ese espacio Aprovechamos para guardar Un montón de cosas Entran por ejemplo Las reposeras plegables Tuqui Y la otra Entra sombrilla Entran toallones Entran las sábanas Y muchas cosas Y muchas cosas más Que se imaginen Pequeñitas Y tres atrás Con todas con cinturones Y en reglamento Obviamente que luego Si va Por ejemplo Una familia Una pareja Con tres niños A lo sumo Dormirá con uno Arriba del vehículo Cuando esté armado Y los otros dos Por ejemplo Pueden armar una carpa O si van a un camping De estos que tienen Dormis y demás Ubicarse o adaptarse De otra manera Pero pueden viajar Cinco en ruta Sin ningún problema Un producto más Que llevamos Y les recomendamos Siempre Es una mantita Esta clase de mantita Que uno pone en el césped Para tomar unos mates Para parar en algún lugar Que a lo mejor No hay mesa Y uno quiere poder Sentarse un momento Lo que yo le agrego Es otra mantita Igual pero de cuerina Para que si hay humedad O lo que sea No les moje la manta No estén incómodos Y eso Así que Pasamos a la etapa De acomodar Todo lo que tengamos En este sector Abajos Correr los asientos Llevarlos hacia adelante Lo más posible Porque se viene El armado de la cama Bueno Aquí vamos a rebatir El asiento Bien hacia adelante Y desde acá Lo vamos a llevar Al tope Que quede bien recto Ahora lo mismo Con el otro Ya quedó todo listo Ahora Chris Mostra de tu lado Y ya este Destrabamos Acá veo que ha quedado Este apoyacabezas Esto se baja Así completamente Todo lo que tengan acá Guardado Hasta esta altura Lo pueden dejar No influyen nada Porque la cama va a pasar Por acá Así que No tiene ningún Vamos con el armado Arrancamos con Se levanta esto Ojo con los dedos Porque se pueden apretar Miren ahí se despliega Agarra Chris Los dos Desplegada la cama Tiene unas bizarras Súper reforzadas Muy reforzadas Y de aquí al lado Ven yo tengo acá Lo tengo agarrado Con una bolsa Lo sacamos Son dos patas Y dos planchuelas Mostra Chris Como son Las planchuelas Estas Van agarradas Acá Una de este lado Y una del otro Que le da el refuerzo A que esto No Sostienen Para que las dos maderas Queden rectas Y no se hundan Exacto Así que ahí vas a colocar Vos la primera Pasame una para acá Es una de esas En cada lado Y una de estas patas En cada lado Primero Es este paso Vamos a llevar Las Chris Hasta acá Y nosotros Hemos tomado Como referencia Ubicarlas en esta línea Para que estén centradas Algunos lo ponen Siempre usamos Esta línea acá Para que esté enganchada ahí Eso se apoya ahí Y ahí está Haciendo fuerza Ven que uno ya Se podría acostar Y queda totalmente firme Próximo paso Es buscar Los colchones Y acomodarlos No dije nada En el video Pero momento de tensión La mire Y les faltaba el tapón Digo No Va a quedar en desnivel No Se había salido ahí Bueno Menos mal que lo encontré Este tapón Lo que ayuda mucho Es que al ser de goma Evita que se resbale O que se tuerza Para que siga dándole firmeza Así que es muy importante Ahí lo colocamos Ven que hasta una mujer No hace falta Que uno tenga mucha fuerza Para poder colocarlo No tiene límite Lo puede armar cualquier persona Vamos a los almohadones Que los vamos a colocar Le extendemos la cama Y nos acostamos un rato Una siestita Todos juntos Vamos por los almohadones grandes Los ponemos Es a gusto personal Porque de cualquiera De las formas Que lo coloquen Le ingresan bien Los almohadones Nosotros ponemos siempre En aquel sector de la cama No ponemos los chiquitos Porque queremos estar más firme Y dejamos los que son Recortados Para este sector Tramos finales La parte de atrás Se utilizan estos Dos de estos Que lo ponemos Hacia afuera Y estos otros dos Tienen un porqué Son así Y es porque luego Cuando se arma la mesa Esto se convierte en un sillón Como en un juego de living Por eso tienen estos recortes Porque estos almohadones Luego van acá Ahí estaría todo Ahora vamos A lo que es Poner la sábana Si hace un clima cálido Y pone una temperatura De 20 grados 20 y algo Está perfecto con esto Pero si hace frío Nosotros llevamos Esta bolsa de dormir El cual la abre entera Y se hace una frazada De dos plazas Que es súper calentita Súper calentito con eso Después acá Uno estando allá Acá adentro Que les voy a mostrar Que yo entro Y me puedo sentar Me puedo estar erguida Gracias a esta altura máxima Que tiene por dentro Aquí uno puede apoyar Celular Un libro Lo que sea que quiera O está tomando algo Puede apoyar Queda bárbaro este sector Después he visto Que otras personas Acá ponen como una red Entonces cuando están acostados Ya no les permite tanto erguirse Pero tienen distintas cosas Y allá Donde pueden ver Tenemos un lugar de guardado Que trae el Steadway Que lo utilizamos Con una infinidad de cosas Si es de noche Ponemos ahí la luz Ponemos a lo mejor Unas medias de abrigo extra Una bufanda Lo que sea Que uno pueda llegar A necesitar Agarrar y tener a mano Unos medicamentos Los lentes Toda esa clase de cosas Van en ese lugar Miren el tamaño Acostate bien Que eso quería mostrar Miren el largo Que tiene Si yo me vengo bien En contra Fíjense que queda espacio Cristian entra Entra sin problema También con el largo La verdad que es muy amplio Muy grande Y para aprovechar La Kangoo Steadway Está muy Muy buena Tiene unos centímetros Más que la Partner Yo tenía una Partner Antes Y esos 10 centímetros Más que tiene de largo Y los que tiene de ancho Te da mucha amplitud Mucha amplitud también En altura En largo Y en ancho Está espectacular Es más Cuando nosotros estuvimos En el sur Y además Que lo usamos bastante Hay veces Que nos quedamos adentro Comenzando Chambando Tomando mate Estando Leyendo algún libro Está muy bueno Es grande No es tan chiquita Como algunos piensan Así es Y hay algo Que falta demostrarles Que lo hice Casero yo En casa Que van acá En todos los espejos Es Para resguardar Del frío Que igual Es muy térmica La verdad Que es muy térmica Así como está hecha Y también Para que no te vean En un caso De un lugar público Estás en una estación De servicio Durmiendo Para que nadie Se asome así Y te vea Que son todos estos Parasoles Que le hiciste La formita Y todo Yo compré Esto que viene Lo compré En una casa De venta De la construcción Pedí Había distintos formatos Pedí hasta Yo que tenía Aislante De ambos lados Y con un papel Madera Fui armando Los moldes De cada lugar Y los recorté Simplemente Los recorté Un poquito más grande Para que en esta misma Para que en esta misma chapa Ya encasten Le puse nombre Para que se me haga más fácil Porque tiene muchos vidrios Entre tal Y para que en el momento De armarlo Sea rápido Y fácil Se coloca así Ven A una aprieta Y ahí Lo hace trabar Como les comenté Lo hice un poquito más grande Entonces uno Coloca Y queda Ya quedaba presión Totalmente Ya colocado Y así con todas Bueno Y hasta acá Llegó este video Espero que le haya servido mucho Hagan todas las consultas Como decías vos Recién Nos me comentabas Los que quieran Las medidas Nuestra idea Es la siguiente Fue mostrarles Cómo se armaba Para salir de viaje Y cuando uno llegaba A destino Cómo se volvía A reorganizar Todo para poder dormir Y todo el espacio Que aquí ingresa Si necesitan El dato De los chicos De Apurocán Para consultar El precio Y demás Para ver si tienen Para su vehículo Nos lo piden Y se los pasamos Si necesitan Alguna medida Porque alguno Lo quiere hacer Quiere probar Quiere inspirarse Y mandarse a la aventura Del armado También nos piden Las medidas Se los medimos Sabiendo obviamente Que las personas Que tengan esta clase De vehículos Porque hay otros vehículos Que tendrán otra dimensión Más largo Más ancho Etcétera Y más adaptable Pero todo lo que necesiten Estamos a su disposición Dejen en los comentarios Si les gustó el video Las medidas Si quieren los chicos De Apurocán Lo que ustedes quieran Estamos para escucharlos Para responderles Y para seguir juntos Viviendo día a día Un montón de aventuras Instagram ¿Cómo se llama? Recordalo Cris Por favor En todas las redes sociales Se llama Vivir viajando G y Cris A donde lo pongas Sale TikTok Instagram Facebook Donde nos busques Creo que estamos Hasta en Pinterest Síganos Que se vienen Muchas aventuras Y hasta la próxima ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!